Pero pásale, yo voy a hacer unas tetas con dos pezones, obviamente. Quieras que le hagas una morrida a tu grande teta. Estoy viendo todo el pezón. Buen el pezón, buen el pezón, buen el pezón. Es más un regalo también, por cierto. Por favor, vete, vete, por favor. Tienes que abrirlo, güey, por favor. Sí, está grande, ¿verdad? Enorme. Delicioso para ti. Así es, sí, señor. Así es. Así es. Es tu boca, güey. De oso negro, güey. El oso negro que tanto querías, güey. Ahí está tu pinche botella, güey. Haz un pinche aplauso, por favor, tu señora. Un aplauso. Bueno, a ver si alcanzan un pedazo de pastel. Ahorita vamos a ver si... Está muy humilde, ¿verdad? Pero se hizo todo lo que pudo. Yo se hizo. Bueno, vamos a dejar que continúe con este show. Bueno, se me gustó el bar.